Las alianzas entre el sector público y privado demuestran resultados en pro de la educación en Cali. La Fundación Club Campestre entregó tres aulas en la institución educativa José María Cabal en la Comunidad 18. El compromiso de la Fundación y de Club Campestre con todos sus socios es impactar totalmente a nuestros vecinos queridos de la Comuna 18. Uno de los propósitos es mejorar la calidad educativa de este colegio que nos ha abierto la puerta del retorno. César lo corrió de una manera muy amistosa y querida y queremos que en un futuro sea el mejor colegio de la ciudad. Este proyecto no solo beneficia a más de 150 estudiantes de primaria de la institución con nodos educativos, sino a toda la comunidad del sector que podrían realizar proyectos de aprendizaje. Vamos a traer talleres sobre lo que tiene que ver con las TICS, con la situación de sistemas, que la gente tenga mínimo para manejar un Excel, para que igualmente pueda llegar a la programar. Vamos a tener formación en bilingüismo, ya comenzamos aquí en la institución. Los estudiantes van a tener formación en inglés, ya llevamos una primera corte que va avanzada y ahora con estos salones vamos a seguir avanzando allí sobre ello. Entonces vamos a tener formación a la comunidad sobre mecánica de motos, entre otros aspectos. Era una necesidad en la institución porque tenemos que compartir salones en secundaria con estudiantes de primaria y eso podría generar, digamos, complejidad en la convivencia de los estudiantes. Así que esto nos va a permitir poder tener los de primaria en un lado y secundaria en otro lado y mejorar los procesos de convivencia. La fundación espera crear próximas alianzas con el sector público que contribuye en el desarrollo y bienestar de los habitantes de la Comuna 18.